¿Qué es la entrega de canastas para 150 familias? Bueno, la canasta contiene 10 artículos, 2 paquetes de fideos, arroz, harina, salsa, choclo, arvejas y polenta. ¿Cómo fue el sistema para saber a quiénes se le van a entregar las canastas, también la ropa, las plantas que hay? ¿Se tuvieron que anotar previamente el que venga recibe o cómo es el sistema para entrega? Sí, las familias se anotaron. Cada uno de nosotros, los leones, nos ocupamos de ver qué familias podían necesitar. Y también acudimos a SECOEL, que es el comité de emergencia, que ellos también nos ayudaron. El asistente social del hospital, del liceo, de UTU, de las escuelas, porque ellos conocen más a veces la realidad de la familia. Entonces, también, a veces hay gente realmente más necesitada a la que no llegamos. Entonces, de esa manera, tratamos de ser más justos. ¿Este tipo de actividad solidaria se va a implementar aquí en Cardona o hay alguna otra población a la que también se va a estar alcanzando? Mirá, por el momento, unas familias de Jackson fueron las que se anotaron y de la campaña por medio de la escuela de campaña. Bueno, felicitarlos por el emprendimiento que tienen y también preguntarles si hay alguna otra campaña que aún están realizando y que van a estar realizando y también algún tipo de ayuda que la población pueda dar. Sí, mirá, estamos. Nosotros ya teníamos campaña de alimentos, de canastas, que la seguimos haciendo. Esto va a pasar, se entrega ahora, pero después el invierno va a seguir y va a haber gente necesitada. Y también estamos haciendo la campaña del abrigo, que juntamos lanas, juntamos telas. Y hay personas que nos ayudan a tejer con cuadritos de crochet o con dos agujas y así vamos armando el colchado y manta para la gente que lo va necesitando.